Hoy en El Explicador, el empleo de sistemas de inteligencia artificial en el mundo de la biología molecular permite mejorar el desempeño de algunas vacunas en forma espectacular. Además y en exclusiva para nuestros patreones, el grafeno es uno de los materiales más frustrantes en la historia de la tecnología. Un trabajo reciente podría darle su primera aplicación práctica importante. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.